Los gérmenes no son para compartir. Escrito por Elizabeth Verdick e ilustrado por Marieke Hannen y traducido por Alejandra Schmidt. Que es tan pequeño que no se ve, pero que tiene el poder para enfermarte. Los gérmenes están en el aire, en la comida y en el agua, en tu cuerpo y en todas las cosas que tocas. Pero no todos los gérmenes son malos. De todas formas, los gérmenes no son para compartir porque te pueden enfermar. ¡Achú! ¡Achú! ¿Qué tienes que hacer? Cubre tu nariz con un pañuelo antes de que salgan los gérmenes. Suénate, límpiate y bótalo. ¿Qué tienes que hacer? Tápate la boca antes de que salgan los gérmenes. Así, con un pañuelo. O así, con la parte de adentro de su codo. O incluso así, con la moca y nariz hacia los hombros. Si toses o estornudas en tus manos, corre a lavártela, a lavártela porque los gérmenes no son para compartir. Cuando los gérmenes se quedan en tus manos, pueden contagiar a otras personas. Cuando se dan la mano, o juegan, o chocan esos cinco. Cada vez que tocas algo, tus gérmenes se quedan atrás. Estos son algunos lugares donde encontramos gérmenes. En las puertas, en el dinero, las monedas, los juguetes, como las pelotas, los juegos de video, en las máquinas, en los animales, en las esponjas, en los zapatos y las agujetas, en las teclas de las computadoras, en el teléfono. Podemos vivir aquí hasta por dos horas, dicen los gérmenes. Y algunos pueden vivir hasta más tiempo. Gérmenes, gérmenes, por todos lados, ¿qué puedes hacer? Puedes lavarte las manos con agua tibia y mucho jabón. Fregar, fregar, fregar. Lávate durante el mismo tiempo que demoras en cantar el ABC o cumpleaños feliz. Frégate los dorsos y las palmas, lávate las uñas e incluso las muñecas. Ahora, enjuagar, enjuagar, enjuagar. Bota esos gérmenes por el desagüe. ¡Adiós, gérmenes! Sécate las manos con una toalla limpia. Diez momentos apropiados para lavarte las manos. Número uno, antes de comer. Número dos, después de comer. Número tres, después de estornudar, toser o sonarte. Número cuatro, después de restregarte los ojos. Número cinco, después de meter un dedo en la nariz. ¡Yuck! Después de jugar afuera o con las mascotas. Número siete, después de contar tus monedas. Número ocho, después de llorar. Número nueve, después de ir al baño. Número diez, cada vez que censo cien. Esos son diez buenos momentos para lavarte las manos. Uno por cada dedo. ¡Bien limpio! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!